Las mejores transformaciones de las Dragon Ball Movies. Número 5. Bowjack este villano, perteneciente a la película La Galaxia está en peligro es el antagonista principal líder de un grupo de rufianes piratas los cuales conoceríamos como los guerreros de plata, Bowjack fue sellado por los Kayo, tras la muerte del Kayo del Norte en la saga de Cell, Bowjack y sus secuaces fueron liberados, la apariencia inicial de este villano es de un pirata muy bien detallado musculoso, cabello anaranjado, tras la pelea con Vegeta Bowjack se transformó en una especie de ogro mamadísimo, cabello rojizo, sobre todo aumentando su poder al nivel de un Super Saiyajin 2. Número 4. Si todas las almas del infierno se juntan en un solo sujeto tendremos la formación de un enemigo bastante obeso, pero que su apariencia no te engañe ya que este demonio es capaz de enfrentar a un Goku Super Saiyajin 3, después de que Goku le lanzara una bola de energía a Yanenba, lejos de ocasionarle un daño, este se transformó en un ser demoníaco mucho más delgado y super poderoso, esta apariencia es de las mejores del Dragon Universe. Número 3. Mientras Tapión dormía, el demonio Hildeggan logró escapar de la ocarina donde la parte superior de su cuerpo se encontraba finalmente este monstruo era un solo ser, ya estaba listo para enfrentarse a los guerreros Z, en medio de la pelea Hildeggan se quedó petrificado como en un tipo de escudo, o autodefensa minutos después como si de un capullo se tratase Hildeggan salió, con una nueva transformación más aterradora obteniendo cuernos, alas, apariencia más demoníaca y colores más llamativos por supuesto aumentando su poder, esta transformación me encanta. No, no, puede ser. No, 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 no. Cuando Goku fue lanzado al planeta Tierra antes de la destrucción del planeta Vegeta, la nave donde el pequeño Kakaroto viajaba fue captada por los hombres de Kuler el hermano mayor de Freezer, ese mismo niño años después logró convertirse en el entre comillas legendario Super Saiyan el cual derrotó al emperador del universo, al enterarse de la existencia de un Super Saiyan Kuler decidió ir a enfrentarlo, al ver que Goku se transforma en Super Saiyajin, Cooler para remediar el error que cometió hace años, también se transforma en un verdadero demonio del frío, esta transformación y personaje son de los más queridos por los fanáticos de Dragon Ball, y ya mejor ni hablamos del Metal Cooler. Número 1 ¿Recuerdas que en el puesto anterior dije que el Goku será entre comillas el legendario Super Saiyajin? Pues eso es porque en la película, Broly y el legendario Super Saiyajin conoceríamos al verdadero guerrero legendario la razón del por qué Freezer destruyó el planeta Vegeta, Broly llegó para quedarse en los corazones de los fans, ya sea en la película no canónica de Z, o en la película canónica de Super donde Broly está roptísimo con el Full Power la transformación más épica de las Dragon Ball Movies. Si llegaste hasta aquí muchas gracias por ver este vídeo no olvides que si te gustó deja tu like y suscríbete, nos vemos en la próxima cita adiós.